¡Suscríbete al canal! Somos fuerza y creación, el futuro de Colombia entera Empieza un festival donde los sueños volarán Hacia la realidad verás que cambiará tu vida La apuesta del Caribe está sobre la luz y la verdad No te puedes perder el festival Ver Ciencia Caribe estoy Ver Ciencia Caribe Ver Ciencia Caribe Ver Ciencia Caribe